Este viernes, el secretario general de gobierno, Adrián Alaniz, entregó a nombre del gobierno del estado, el documento en que se informa formalmente al Congreso, los avances y resultados del segundo año de administración de José Rosa Saizpuro Torres, al frente de la primera magistratura estatal, en un acto al que acudieron diputados locales en funciones, legisladores electos y diversos integrantes del gabinete. La diputada local, Adriana Villahuizar, fue la encargada de recibir dicho libro, conformado por más de 270 páginas. Sabemos que hoy la rendición de cuentas y la transparencia es un ejercicio que nos obliga a todos a hacer mejor y a realizar mejor las cosas en bien de todos los ciudadanos. Este segundo informe de gobierno de Durango llega a nuestras manos y haremos lo necesario para que todo lo que aquí contiene podamos nosotros establecer nuestros puntos de vista, nuestras opiniones y nuestras críticas, por supuesto. Esperamos que la próxima legislatura, a la cual le corresponderá, que en ese ejercicio en el que el gobernador estará aquí en el Congreso, tenga también la oportunidad, como esta legislatura, de establecer ese diálogo constructivo y respetuoso con el gobernador para hacer ver cuáles son los avances y cuáles son los temas pendientes de nuestro Estado y del gobierno. Y en entrevista posterior, el secretario general de Gobierno dijo que el titular del Ejecutivo se encuentra satisfecho por los avances que hasta ahora se tienen, en un proyecto en el que se esperan grandes resultados una vez que concluyan los seis años de gestión. Él va avanzando en lo que se refiere a muchas áreas y a muchas de lo que son demandas y sobre todo necesidades que tiene el pueblo de Durango y su proyecto de plan es por los seis años. Entonces ahorita dentro de lo que han sido los dos primeros años, él siente satisfacción de que está cumpliendo y precisamente él no se va a autoevaluar, sino son precisamente el propio Congreso y por eso tienen una semana antes de su comparecencia para que puedan analizar el Estado que guarda la Administración Pública Estatal. Cabe señalar que el documento será analizado por los diputados locales para después pasar a la glosa de dicho informe, en la que diversos secretarios de Estado explicarán a detalle lo que a ellos corresponde.